hola a todos una vez más bienvenidos al canal de filósofo 777 y volvemos a hablar de adriana martínez rodríguez quién es ella una boli burgués que manejas que guarda dinero para álvaro polido vargas el socio de alex saab investigaciones periodísticas profundas han determinado que la colombiana adriana martínez rodríguez ha fungido no sólo como apoderada de compañías del empresario de su misma nacionalidad alex saab acusado por los eeuu por lavado de dinero y otros delitos producto de sus negocios corruptos en venezuela martínez también ha sido también pareja del socio de alex saab álvaro pulido vargas identidad que asumió después de haber tenido en colombia el nombre de germán rubio de la relación entre martínez y pulido habría surgido una heredera hoy se conoce además que adriana martínez rodríguez posee una cuenta oculta entre comillas con más de 100 millones de dólares que pertenecen a pulido y que ella estaría guardando la empresaria que figura como directiva de varias firmas y dispone de diferentes pasaportes colombianos ha conseguido quedar libre de cualquier investigación dentro de colombia y a diferencia de saab y pulido y varios familiares de estos no han sido sometida a ninguna de las sanciones dictadas por el departamento del tesoro de los eeuu pese a que ella está inmiscuida en negocios de alex saab como el del contrabando del oro venezolano directo a turquía y a otros países no obstante ahora ante el surgimiento de nuevos datos de esta fortuna en manos de la empresaria el departamento del tesoro pudiera tener motivos suficientes para imponer imponerle nuevas sanciones a ella en los registros de las compañías de colombia también aparecen otros nombres similares al de adriana martínez que se cree pudiera tratarse de familiares directos de dicha empresaria como les parece ya hemos hablado de adriana martínez antes pero de que ella hoy en día se le descubra que tiene una cuenta oculta vuelvo repito oculta entre comillas porque es que nada hay oculto entre cielo y tierra no hay nada que no salga a la luz y menos ante las investigaciones que realiza los eeuu y el departamento del tesoro a ellos no se les escapa absolutamente nada como ha hecho esta mujer para poder seguir conmocinada hasta la fecha no lo sabemos pero de que pronto le está le va a llegar la hora eso lo vamos a escuchar en unos días cuando ella sea tenga que rendir cuentas sea también sea que se encuentre sancionada por la lista o por la ofac o en la lista clinton o simplemente que sea sancionada por colombia ante alguna investigación que se pudiera abrir debido a la a lo que cuente alex saab cuando sea extraditado hay muchas cosas hay en esa cochinada que armaron entre nicolás maduro y todos sus sus testaferros donde esta señora también figura como co testaferro de pulido vargas vamos a ver qué pasa el tiempo nos traerá la información lo importante pues es hasta el momento pues lo que les estoy mostrando que esta mujer que esconde 100 millones de dólares de pulido vargas en una de sus cuentas ocultas entre comillas déjame tu opinión acá de comentarios si aún no te has suscrito al canal te pido que te suscribas que me regales un like como siempre mil bendiciones y